Cuando uno mira el talento de los jóvenes argentinos y uno mira el volumen de los unicornios argentinos y uno mira la capacidad y la competitividad de las empresas tecnológicas argentinas, no se sorprende cuando dicen el primer exportador de software de toda América Latina es Argentina. Hoy apuntamos a tener en un año 70.000 nuevos programadores. Chicos y chicas de todo el país que dentro de un año tengan salida laboral y se sientan además protagonistas de la venta de talento argentino al mundo. Sabemos que si le ponemos orden, reglas, disponibilidad a la hora de generar dólares y capacidad de multiplicar el trabajo entre universidades, consorcios económicos de empresas y Estado, esta puede transformarse en una de las economías más importantes en términos de facturación de dólares para el futuro de la Argentina. Y por eso los invitamos a que hoy que arrancamos con el programa nos propongamos que en el 2024 gobierne quien gobierne, sigamos fabricando programadores argentinos para vender talento y trabajo argentino al mundo. Muchas gracias.